Continúa en el uso de la palabra la diputada por la provincia de Córdoba, Adriana Roarte, rogándole ese señal al tiempo, por favor. Vamos a hacer todo lo posible, señor Presidente. Buenas noches, muchas gracias. La verdad que ya han pasado muchas horas hablando de este tema. Pero pedí hacer uso de la palabra en esta discusión de presupuesto atendiendo a mi formación docente. Y uno no puede olvidar lo que es. Y es por eso que pretendo hablar sobre el recorte que sufrirá el Ministerio de Educación en este próximo año 2023. Un diputado que me antecedió una palabra del oficialismo, dijo presupuesto igual a futuro. Y es así. ¿Y sabe qué me vino a la mente a mí como docente? ¿Qué futuro vamos a tener si seguimos recortando educación? ¿Qué futuro podemos llegar a tener sin educación? Este diputado luego siguió enumerando algunas obras que había hecho este gobierno. Y que no me parecen malas, todas las obras públicas son bienvenidas y eso da crecimiento a las ciudades, a las provincias. Así que también celebro que este gobierno haya hecho innumerables obras públicas en algunas provincias o en muchas. pero de nada nos va a servir la obra pública cuando no tengamos futuro en educación porque no vamos a tener mano de obra calificada, no vamos a tener profesionales que puedan ocuparse de la planificación de las obras y de las grandes obras de infraestructura. De un total de 23 áreas presupuestarias, dentro de las 6 está educación con el mayor de los ajustes para este 2023. Y el mayor recorte alcanza el programa de información y evaluación de la calidad educativa. Un programa que es de vital importancia para que la Nación ordene y proyecte mejoras. La carencia de información es grave, porque si nosotros no tenemos información difícilmente podamos tomar decisiones. La evaluación nos ayuda a ordenarnos, a decirnos si estamos bien por el camino que vamos o si tenemos que hacer algún reajuste, algún retoque en los planes y proyectos que estamos llevando adelante. Y por supuesto en educación la evaluación no es un tema menor. Entonces, con todo lo que nos tocó vivir en los años de la pandemia, bajar el presupuesto justamente en evaluación es profundizar este déficit. Es una muestra del desapego que tiene este gobierno por la evaluación y deja ver esa resistencia ideológica. Parte importante de este presupuesto de ajuste a la educación sostiene a 61 universidades nacionales. Y una comparación hoy, términos en términos relativos, la Argentina gradúa la mitad de profesionales universitarios que Chile. Y un mundo donde el mercado laboral requiere cada vez más de saberes y destrezas. El oficialismo viene a este recinto con esta baja presupuestaria en educación. No estoy descubriendo la pólvora, ya lo dijeron mis compañeros y muchos preopinantes. Solo que cuando uno mira números proyectados, el cachetazo es brutal. Con estos guarismos queda claro que la educación no solo no es una prioridad para el gobierno, sino que además existe una decisión de dañarla aún más. Como si no hubiera sido ya suficiente con lo catastrófico que fue el impacto del cierre prolongado de las escuelas en cuanto a pérdidas de aprendizaje, viene este presupuesto a esquilmar aún más los recursos limitados que siempre destinan a la educación. Voy a detenerme a leer la red de familias y padres organizados por la educación, quienes advirtieron que el recorte previsto incumple la ley 26.061 que establece la intangibilidad de las partidas destinadas a la niñez. Desconoce las recomendaciones de los organismos internacionales sobre las políticas públicas pospandemia. Y comparto la preocupación, porque después de la evidencia sobre la tragedia educativa, con datos referidos incluso a la situación previa al cierre de las escuelas 2020-2021, insistir en reducir los recursos en un área que es absolutamente prioritaria, va contra mano del mundo. Y lo último, y siguiendo la misma línea, quiero retomar un pedido especial que hice también el año pasado, señor Presidente, cuando discutimos el presupuesto. Quiero pedir que se incorpore en el presupuesto 2023 la construcción de una sede propia del Centro Regional de Enseñanza Superior, CRES de Deanfunes, un centro educativo destinado a la formación de jóvenes y adultos del norte de Córdoba. Siento una enorme responsabilidad en la función que estoy ejerciendo como diputada nacional, y creo que es una de mis obligaciones darles respuesta a los deanfunenses, y en este caso en particular. Por eso me siento con el deber de reclamar una vez más, y ya termino, y todas las veces que haga falta por este edificio. Déjeme decirle que el futuro de nuestros jóvenes no es materia negociable, que un país para poder avanzar y brindar un futuro próspero a sus habitantes necesita de que los mismos tengan un sinfín de oportunidades para las cuales deben estar capacitados. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Ruarte.